¡Aplausos! Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar el amor de Shea y de Ariel. Hoy ellos van a unir sus vidas como símbolo del tiempo que compartirán de ahora en adelante como pareja. Con esta ceremonia, cada uno se compromete a entregar lo mejor de sí durante su relación, a escuchar, a ser la voz del aliento para el otro, a caminar con firmeza en medio de los tiempos turbios y a cultivar con cada acción un amor digno y admirable. Para eso voy a llamar a las testigos para que se acerquen y nos regalen algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sobre el planeta del principito hubo siempre flores simples que ni ocupaban lugar, tampoco molestaban a nadie. Aparecían y desaparecían, pero un día apareció una brisnilla que no se parecía a las otras. El tiempo y el cuidado que se tomó antes de hacer su primera aparición despertó en el principito una expectación enorme. Era conmovedoramente bella, la cuidaba, regaba y abrigaba en las noches frías. Un día, el principito marchó de viaje a otros planetas. En uno de ellos, tras haber pasado por dificultades, encontró un camino que le condujo hasta un jardín de rosas idéntica a la suya. En ese momento, descubrió que su rosa no era única en el universo. Es una rosa más, una rosa ordinaria. Entonces, cayó en la cuenta de que con una rosa ordinaria y tres pequeños volcanes no se podía considerar un gran príncipe. Y, tendido en la hierba, lloró. Al rato, se dio cuenta de que esas rosas no eran iguales a las suyas y les dijo No son nada, ni en nada se parecen a mi rosa. Son muy bellas, pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer, indudablemente, que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas. Porque yo la he regado, porque ha sido ella a la que abrigué con el fanal, porque yo le maté los gusanos, salvo dos o tres que se hicieron mariposas. Y es ella a la que yo he ido a quejarse, a lavarse y algunas veces hasta callarse. Porque es mi rosa, en fin. Qué lindo.